La hospitalización hoy del duque de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II, ha vuelto a disparar todas las alarmas en torno a su estado de salud. El palacio de Buckingham ha insistido en que es una medida simplemente de precaución. No ha querido dar detalles sobre la dolencia que sufre el duque de Edimburgo, pero ha sido trasladado desde el castillo de Balmoral, donde pasa las vacaciones la familia real británica, a un hospital a unos 65 kilómetros de la ciudad escocesa de Aberdeen. Lo que es cierto es que es la tercera vez que el duque de Edimburgo es hospitalizado en los últimos ocho meses. El pasado diciembre fue por un problema cardíaco. El pasado junio, durante el jubileo de diamantes de la reina Isabel II, fue por una infección de vejiga. Y desde entonces, lo cierto es que el duque de Edimburgo ha mantenido una agenda muy intensa junto a la soberana. Desde Londres, para la Agencia F, Ramón Abarca.